Graciela Esto que siento por ti Graciela Esto que siento es hermoso Tocar tu piel poco a poco Poder decirte mujer Y voy a agregar tu nombre A la orilla del mar A la puesta del sol Al compás de tu amor De tus besos quiero vivir yo A la orilla del mar A la puesta del sol Al compás de tu amor De tus besos quiero vivir yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo mucho que me provocas Esto que siento por ti Graciela Esto que siento es hermoso Tocar tu piel poco a poco Poder decirte mujer Y voy a gritar tu nombre A la orilla del mar A la puesta del sol Al compás de tu amor De tus besos quiero vivir yo A la orilla del mar A la puesta del sol Al compás de tu amor De tus besos quiero vivir yo A la orilla del mar A la orilla del mar A la puesta del sol Al compás de tu amor De tus besos quiero vivir yo A la orilla del mar A la orilla del mar A la puesta del sol A la orilla del mar A la orilla del mar A la puesta del sol Al compás de tu amor De tus besos quiero vivir yo A la orilla del mar A la o extraño en juicio Gracias por ver el video.